Cueva, covenas, siguenas, dulzura y amor Bajo la sombra, las hojas de su cariño Van a ver gente cantando mirada a calor Hombre, buque y divina van siempre juntos volando al tiempo Mano con mano, tierra con cielo juntos volando al tiempo Siempre hay volando al tiempo Volando a Volando a Volando a Volando a Hombre, buque y divina van siempre juntos volando al tiempo Mano con mano, tierra con cielo juntos volando al tiempo Volando a Volando a Volando a Volando a Volando a Volando a Volando a